Hoy la verdad que la mayoría de los emprendedores está vinculado a nuevas tecnologías, la verdad que es masivo, Río Cuarto tal vez no lo está notando, pero hay muchos emprendedores ya vinculados a lo que es internet, a lo que es redes sociales, a lo que es publicidad, a lo que es ingeniería o robótica, y la verdad que estos espacios permiten mostrarlo y permiten generar otras herramientas que hagan que más emprendedores se acerquen a este tipo de inicios, que la verdad que tienen un futuro fenomenal, no solamente en la ciudad, sino a nivel mundial. Las tecnologías que están irrumpiendo y es necesario que todos los actores nos vayamos modernizando y vayamos incorporando estos contenidos que los emprendedores demandan y que son necesarios, que se los brindemos para poder seguir consolidando este ecosistema emprendedor. Finalmente, ¿cuál es la importancia de esta tendencia a la asociación? ¿Cómo fue la formación del clúster tecnológico? ¿Cómo puede ser también la Asociación de Jóvenes Empresarios? Es que se torna inevitable, digamos. Los nuevos tiempos hacen que el asociativismo sea parte nuestra del desarrollo empresario de cada uno. Ya no podemos concebir empresas de forma independiente si no son del tipo asociativo. Y la verdad que esta forma se está modernizando. Tal vez los actores jóvenes están un poco más propensos, pero mucha gente grande también entendió este concepto y se suma junto con los jóvenes y hace de este asociativismo algo ya natural.